Celebration Español. Soy Vicente Pérez, pastor principal de este ministerio. Y quiero darte la bienvenida aquí a tu casa. Recuerda que somos tu familia espiritual. Si esta es tu primera visita, ¡bienvenido! Queremos que por favor llenes la hoja de información para mantenerte al tanto de las actividades aquí en Celebration Español. Así que una vez más, ¡bienvenidos! Recuerda, somos tu familia en la fe. Amigos de Celebration Español, quiero hacerte una invitación para este sábado 9 de febrero a las 10 de la mañana en la casa del Pastor David. Vamos a tener nuestro desayuno de varones. Quisiera invitarte de todo corazón que no apartes ese día. Aparte ese día, el Pastor Vicente nos va a traer la palabra. Yo quiero invitarles a nuestro desayuno mensual de mujeres de Celebration Español. Vamos a tener una invitada especial, la pastora Shelley Estrano, que ella nos va a hablar un poquito acerca de su testimonio y cómo, como mujeres, podemos reaccionar en situaciones difíciles como agresión y abuso. Entonces, están todas invitadas. Inviten a una amiga, alguien que ustedes conozcan. Acuérdense que el Evangelio, esta es una manera de convertir y de invitar a a otra gente que conozca al Señor. Que Dios me las bendiga. Si esta es tu primera vez o si recientemente nos estás acompañando aquí en Celebration Español, te queremos extender una invitación para febrero 9, inmediatamente siguiendo el servicio para nuestro almuerzo de conexión. Este es un tiempo que puedes conocer el liderazgo, no solo desde Celebration Español, pero también Celebration Church. So no te olvides, febrero 9, inmediatamente siguiendo el servicio en el cuarto A1, aquí en Celebration Español. Este es un llamado para todos los jóvenes de Celebration Español. El viernes 21 de febrero vamos a tener nuestro anual retiro de jóvenes, nuestro Winter Camp. El costo va a ser $120 dólares y si necesitan más información, por favor ven conmigo, Gerson Reyes o el pastor David Nguyen después del servicio. Esperamos ver ayer. Atención miembros, asociados, amigos y asistentes de Celebration Español. ¿Ya llenaste tu tarjeta de actualización e interés de asociación de este año? Recuerda que cada año, si eres miembro o asociado de Celebration Church, debes dejarnos saber si continúas siendo miembro o te interesa continuar siendo miembro de la iglesia. Si no eres miembro y te interesa llegar a serlo, tienes que tomar una clase que se dará el sábado 22 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Allí conocerás todos los pormenores de Celebration Church, nuestros valores fundamentales, cuál es el personal que trabaja aquí y la manera como tú puedes participar como miembro o asociado de nuestra iglesia. Si crees que ya eres miembro porque hace mucho tiempo asistes a Celebration Español o Celebration Church, recuerda que esto es algo que debes actualizar cada año. Así que si no tomaste las clases el año pasado, 2019, es importante que las tomes para que llegues a ser miembro reconocido o asociado reconocido de nuestra iglesia. Así que recuerda una vez más, sábado 22 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Celebration Church. Únete a nosotros y sé miembro o asociado de nuestra iglesia. Te esperamos.